Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red. De las comunidades, de los comités locales de abastecimiento y producción, igualmente de las VCH, de los CLP, las direcciones políticas, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico de todos los partidos. Y hemos venido hoy acá a ratificar, en primera medida, el valor más importante que en estos momentos de desafío tenemos que tener todos los revolucionarios, la unidad sobre todas las cosas. Y en otro sentido, la organización. ¿Para qué? Para poder asumir las tareas en el ámbito de lo social, en seguir con la distribución y la producción de alimentos, en prepararnos para acompañar a todas las misiones y grandes misiones que lleva a cabo nuestro presidente Nicolás Maduro, para prepararnos también para los escenarios políticos. Nosotros lo decimos acá en Yaracuy, para cualquier escenario que venga estamos preparados. Y desde aquí también hemos hecho un llamado, un profundo llamado a todo el pueblo de Venezuela, a que apostemos a la paz. Es realmente el bien más importante que tenemos que preservar, la paz y la independencia. Asumamos entonces la independencia como el valor supremo y manifestarnos ante cualquier posición de injerencia de fuerzas extranjeras. Y por supuesto que nuestro accionar en las diferencias que puedan existir, tiene que ser siempre respetando el marco de la constitución, el marco de la ley y garantizándole la paz al pueblo de Venezuela, al pueblo de Yaracuy. Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red.